...alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla, vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me gustas. Desde la isla del encanto, Far, Lanzay, Pedro Capó, Georgie Noriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Tengo en esta historia algo que confesar, que entendí muy bien qué fue lo que pasó, y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad, ya se fue la maya que te enamoró, y es que me quise estar en tu lugar, porque el terror solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quieres sofrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Null Punkte. Null Punkte. Und schnell. Daniela, Steffen, Valeria und Frau Clara übernehmen die Führung in der Munich Medium Trophy. 67,12 Sekunden. Clear, 67,1. Two seconds. Camilo NSZ, Don Marcos Müller. Deutschland.